Sexta hija, ahí está, pero la primera de Jesús, mira, ahí está, papá chocho, orgulloso, por supuesto, como corresponde con la llegada de una, bienvenida, amor de mí. Ahora, algo lindo, maravilloso, no solo nuestra Brunela Horta se convirtió en mami de Alessio el viernes, sino que Melisa Clu dio a luz ayer a Cayetana, llegó a Estados Unidos, sí, los padres son felices, en Estados Unidos y la abuela, la mamá de Jesús Barco se pronunció a través de las redes sociales y ahí vemos a Melisa Clu con su sexta perita, con su pedacito de mi vida, le dice, pedacito de mi vida, su Cayetana, de verdad que para traer a esta niña al mundo, los papis han estado bastante tiempo en esa búsqueda, en esa espera, yo he conversado con Melisa, en privado, no puedo contar lo que hemos hablado. No, porque cada uno. Cada uno. Todo para dar información y que nos puede decir. Bueno, yo he contado. No te olvides que hoy día, hoy día le cuento con churrumiquina, hoy día la evaluación. ¿Qué? La evaluación entre nosotros, sí, nos van a evaluar porque mañana la pre-venta. Bueno, voy a hablar de mí, yo he contado en un podcast que yo he intentado, ¿no? Salir embarazada, hacer tres oportunidades, así que por ahí digamos que va el tema que Melisa y yo hemos compartido, así que qué maravilla que ya tenga a su Cayetana. Sí, sí, yo voy a ser americana. ¿Qué? Sí, entonces es norteamericana. Hija, mamá, hija. Hija, ves tú. Qué buena pregunta. Sí. Qué buena pregunta, Cacatúa, porque claro, mi reina hermosa, tenemos la misma curiosidad, Cayetana, al nacer en tierras gringas, ¿será ya ciudadana? ¿Sabemos algo de eso? Han cambiado las leyes, pero me imagino que sí, haber nacido en tierra americana y además todos los... Porque yo me acuerdo que es un fluido de educación, de salud. Pero yo me acuerdo que Donald Trump cambió algo de la ley, es decir, ya no era como antes, que cuando solo pisar tierra gringa pues tendrías muchos derechos, pero bueno, prometemos averiguarlo. Ya nos contarán eso, pero lo principal es que ha nacido Sanita, Jesús Barco, Mabea, es papá primerizo, vamos a ver lo que él puso. Jesús Barco, la mami de Jesús Barco, todos emocionados con la llegada de Cayetana. ¿Cómo no? Miren, ese es Melisa Cruz. La sexta hija. Ahí está. Pero la primera de Jesús, mira. Ahí está papá chocho, orgulloso. Por supuesto, como corresponde con la llegada de una... Bienvenida, amor de mi vida, Cayetana Barco Club. ¿Cuál es el hijo? Me gusta cuando le ponen el corazoncito en el rostro a la bebita para que, o al bebito, para que el público todavía, pues, para protegerlo del mal de ojo, le ponen ahí un corazoncito. ¿A el mal de ojo? A la vibra, a veces. Con razón, a Alessio le pusieron, les cuento que Churumiquina los vistieron de rojo cuando fue la señora a visitarla. Yo quiero aprovechar eso para decir que eres un muy mal compañero. No. Nunca llamaste a Brunella, prometiste ir. Sí, le escribí, señora. Prometiste irle, cobraste por el baby shower y la verdad, pésimo. Ella tiene poderes. Es más, yo he leído alguna nota en algún diario donde dice ¿Se ha peleado Brunella Horna con Edson Alexi y con Cristian Dominguez? Señora, empiece por pagar las flores que le hemos mandado con papá. No nos ha pasado la cuota, papá Armando. Hay que pagar las flores. Y además, perdóname, papá Armando reclama, papá Armando reclama, pero no nos ha pasado la cuota. No, y además tampoco las pagó él. Es Brian, ¿dónde está Brian? No, 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 ya pagó, papá. Brian no nos ha dicho cuándo. Brian, ahí está. Ay, qué vergüenza, de verdad, cobrándose en vivo, de verdad. Hermano, tú ni siquiera fuiste. No, esto tengo un poco de vergüenza, la verdad. Has demostrado que eres un mal compañero y que solamente nos usas cuando no necesitas. Pero la mamita de Jesús Barco, la abuela Chocha, se pronunció. ¿Y qué dijo? A ver, señor director, queremos compartirlo con el público. Póngalo. La mamita de Jesús puso, uy, grande, hijito de mi vida. En este momento mi corazón explota de felicidad. Me resulta increíble al verte y reconocerte ya convertido en papá. Parece que fue ayer cuando tú llegara, cuando tú llegaste a nuestras vidas y ahora tú inicias esta nueva etapa. Mira, te amo, los amo. Gracias por regalarnos este pedacito de vida que traes. Qué maravillosa, mamía. Para completar nuestra felicidad. Deseo para ti toda la sabiduría, paciencia y amor en esta nueva etapa que emprendes para tu Cayetana. La Elisa le dice, no tengo más que todo mi amor, belleza y desearles que Dios siempre los bendiga y proteja. Mi negro bello, sabes que siempre estaremos para los papis ante la llegada de mi tan ansiada nieta, Cayetana Barco Club. Y para ti, mi hermosita, llegas a darle vida a mi vida desde ya te amo. Doña Gloria Luz Boseta, la mamá de Jesús Barco, demostrando todo el amor. Pues claro, me parece que se convierte en abuela por primera vez y ahora, ahora Doña Gloria, al igual que muchas abuelas en este momento dirán, ahora vas a saber cuánto te amo y cuánto te quiero porque recién los hijos saben el amor que uno les tiene cuando se convierten en papás. Ese amor infinito que solo aparece con la foto. ¿Quién quiere ver la foto? Vamos a analizar un poquito. Hágame un acercamiento un poquito también. Quiero ver rostro. ¿Por qué quieres ver rostro? Porque quieres ver rostro. Grandecita la bella. Bueno, Elisa es una mujer alta también, pues, ¿no? Ay, la bebe Cayetana ha llegado a completar la felicidad, como dice la mami de Jesús, que tenía unas palabras pero maravillosas. Te he esperado. Vienes a dar la alegría a mi vida. ¿A quién se parecerá? ¿Por qué te...? ¿Qué tiene que saber eso? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Oye, el de Brunela, el de Brunela, ¿a quién se pareció? ¿Pero qué te importa? ¿Qué te importa, muchachito? Tienes un día de nacido recién. ¿No se nota que el instinto maternal nunca lo tendrás? ¡No! ¿Cómo voy a tener un instinto maternal? Es por eso. No, nunca, nunca, ni en los sueños. Porque lo primero que a una madre le interesa es que sean sanitos. ¡Exacto! Cayetana está sana, Alejo está sano. ¿Qué? Y eso es lo que cuenta. Ay, quisiera que se pareciera a su papá. Quisiera que se pareciera... Ah, lo que fue de 50-50. Pero eso recién se ve cuando la criatura tiene un año o dos años. Cuando son tan chiquititos, no se nota todavía. Pero si hubieras ido a ver a Brunela y a Alejo, ¿sabrías? Sabrías. ¿Sabe qué es? Es un muñeco. Tiene los ojitos de Brunela, el nariz de Brunela. Ahora, hay que llamarla. Etel, me parece que en la cabecita de la bebé Cayetana le han hecho un lacito, me parece que... El gorrito, creo que sí, un lacito. Es un gorrito con lazo, ¿no? ¡Qué monada! ¡Qué costería conociendo a Melissa Club! Ya me imagino todos los diseños, ¿ah? Ya me imagino todos los vestuarios. Como muñeca, por supuesto. Y Brunela también, Alesio, como un muñeco. ¡Felicidades! ¡Felicidades a los papis! Por supuesto que a todas las personas que en este momento, esta semana, han dado a luz, han dado vida. Todo el cariño del mundo para ustedes. Ahora, los que están nuevamente como tortolitos... ¡Felizmente, felizmente! Es Marcelo, Tinelli y Miguel Quieroa. Los rezos de la... Para que te duela. Para que te duela a ti, sí. No, a mí, ¿por qué no ha dado? Yo estoy feliz, maría. Porque siempre estás ahí que mencionas cosas que no vienen al caso. ¡Te quema, Martín! ¡Felicidades a los papis! ¡Felicidades a los papis!